Murgui, en este primer partido de semifinal. Pete Michael jugando para Juan Carlos Navarro, también partido de guante blanco. Eso sí, Ricky Rubio, ahí Ricky Rubio por el centro. Ricky Rubio falta y canasta donde Ricky Rubio, que canasta donde Ricky Rubio. En el uno contra uno, como se marchó Ricky Rubio. La cae la falta a Berni, la tercera de Berni. Él mismo se ríe, ahí la jugada de Ricky Rubio. Marchándose de los defensores y anotando Ricky Rubio. Tiro libre también para el base del Masnovex, del DKV Juventud. Dando máximo de SIA, esfuerzo total, el equipo malagueño. Navarro con Ricky Rubio atacando contra Fona, el Barça con algún problemilla. Ricky para Fran Bavkev, el mate de Fran Bavkev. Estaba solito ahí Fran Bavkev, los dos primeros puntos. Y anota Gary Neal. Se mantienen esos seis puntos. 81-75. Ricky Rubio, contratabla. Ricky Rubio la canasta cuando nadie se pensaba. Ha acabado muy bien la liga regular. Acabando quinto, ganando ocho de los últimos nueve partidos. Y a un buen nivel el equipo de Aito García Reneses. Bate de Erasmus Lorbeck, tras asistencia de Ricky Rubio. Unicaja, que va a seguir presionando. Otra de Ricky Rubio, siempre saltándole dos hombres. Carlos Jiménez y Omar Kuk en el centro. La dobló para Lorbeck. Qué bien lo hizo Ricky Rubio. Rompió el solo por piernas toda la defensa de Unicaja. Rompió el solo por piernas.